En uno de sus últimos espectáculos, Fernando Peña me llamó por teléfono y me invitó a cantar a su escenario. Yo sorprendida porque pensé que él me iba a pedir que cante Soy lo que soy. Pero él, uruguayo, me pidió que cante esta canción, se llama Hoy te vi, pertenece a Eduardo Mateo, es una canción bellísima, y tuve el placer de cantarla en el escenario junto a Fernando. Vamos a hacerla otra vez para él. Cuando a las noches largas, una esperanza miente. Cuando la angustia es fuerte, sufres, te mueres. Cuando a la puerta triste, llamar a la tarde fría. Sufres, te mueres. Y hoy te vi, mirando rosas, hoy te vi, tú nunca dices que hay en ti. Y hoy te vi, y hoy te vi. Cuando caminas lento, bajo la lluvia fría. Cuando a las noches largas, sufres, te mueres. Cuando a las noches pisas, sufres, te mueres. Cuando a las noches pisas, sufres, te mueres. Cuando a tu cuarto miras, sufres, te mueres. Y hoy te vi, mirando rosas, hoy te vi. Si, tu nunca dices que hay en ti. Y hoy te vi, mirando rosas, hoy te vi. Si, tu nunca dices. Amén. Amén.